¿Cuáles son las vías urinarias? Vamos a agrandar acá la imagen, teniendo en cuenta la desembocadura o donde terminan estas pirámides, que eran las pirámides de Malpici, a nivel de este sector, que son los cálices menores, y va a comenzar lo que es la vía urinaria. Recuerden que habíamos dicho que cálices menores hay de 9 a 12, y por cada cáliz mayor, que serían estos que están acá, eso es la pérdida y renal, ahí están los cálices mayores, por cada cáliz mayor desembocan en 3 cálices menores. Por lo tanto, si yo digo de 9 a 12, habrá de 3 a 4 cálices mayores. Seguido a los cálices mayores le va a continuar esto, que es la pelvis renal. Habíamos dicho que la pelvis renal tiene una forma triangular de base que mira hacia el hilio y el vértice que mira hacia abajo. Una vez que la pelvis renal tiene como una forma de embudo y el vértice, lo que va a hacer es continuar con lo que sería el ureter, que sería esto que tenemos marcado aquí. Ahí está. Vamos a eliminar acá, para no confundirnos, y ahí tendríamos el ureter. En este caso sería el ureter izquierdo y el otro lado el ureter derecho. Vamos a agregar la parte ósea para que podamos ubicarnos un poco mejor todavía. Los ureteres van desde la pelvis renal hasta lo que sería la vejiga. Hasta lo que sería la vejiga. Estos ureteres uno puede dividirlos en 2, en 3 o 4 divisiones. Eso va a depender de la bibliografía que uno utilice. A mí particularmente me gusta usar la división de 4 porque nos sirve desde el punto de vista topográfico como para relacionar un poquito más. Entonces voy a agregar el plano muscular como para que vayamos viendo las distintas porciones. Le voy a agregar ahí a la arteria aorta y voy a agregar a lo que es la vena cava. Bien, si uno mira entonces, vamos a pintar de vuelta al ureter. Ahí está. Vamos a agrandar la imagen. Uno normalmente puede decir cuáles son las 4 porciones del ureter. En primer lugar, uno podrá hablar de una porción lumbar. Vamos a ir marcándolo para que nos vaya quedando claro. Perdón que no era la flechita. Ahí está. Vamos entonces a marcar la porción lumbar. Vamos a marcarlo con un color más claro para que quede. ¿Sí? La porción lumbar, entonces, acá está. Esa sería la porción lumbar. Una porción ilíaca, que sería esta que está acá, que tiene que ver con los vasos ilíacos. Una porción pélvica, que sería esta que está acá, y la intravesical o intramural, que corresponde al sector donde entra justamente en la vejiga. Entonces, la más larga, obviamente, que es la porción lumbar. Fíjense que acá yo menciono 4 porciones. En algunos lugares se habla de 3. Una porción abdominal, una porción ilíaca y una porción vesical. ¿Cuál es la ventaja de describir los 104? Que uno puede marcar algunas diferencias entre un sector y otro sector. Vamos a sacar las flechitas. La porción lumbar, como dijimos, que era la más larga. ¿Sí? Entonces, tiene un recorrido recto y si uno le presta atención, su relación va a ser con este músculo. Hacia atrás y hacia afuera, que sería el músculo psoas ilíaco. En este caso, más que nada el psoas. Hacia adentro con la columna. Hacia adelante, con lo que sería el intestino delgado, el seyuno hílion. Hacia afuera, con el colon ascendente. El colon ascendente y el colon descendente, respectivamente. Según el ureter que estemos hablando. Porción ilíaca, que es este sector que está acá. Hay una diferencia en lo que es a la derecha y es a la izquierda. Esto tiene que ver, particularmente, con la disposición de la arteria aorta y de la vena cava. Del lado izquierdo, el ureter, vamos a andar acá, va a cruzar a lo que se llama la ilíaca arteria, ilíaca primitiva. En este caso, izquierda. En cambio, a la derecha, el ureter va a cruzar a lo que sería la ilíaca externa. Entonces, estas serían las dos diferencias a este nivel, a nivel ilíaco. Entonces, a la izquierda va a cruzar a la arteria ilíaca primitiva y a la derecha, a la ilíaca externa. La parte pélvica es donde se mete dentro de la pelvis menor y lo que va a buscar es el piso del periné para poder ingresar en dónde. En lo que sería la vejiga, que la tenemos acá a este nivel. Vamos a abrir acá un poquito y vamos a ver, voy a mencionar una particularidad. Si uno mira, ahí tenemos al ureter, y uno quisiese ver cómo entra el ureter en relación a la vejiga. Acá se ve como cortante, pero tiene la particularidad que entra en bisel. Por eso uno lo describe como intramural. Intramural. Es como que se mete dentro de la pared de la vejiga. Y una vez, esto estamos mirando acá la luz de la vejiga. Acá tengo un orificio. Vamos a marcar de vuelta con alguna flecha como para que nos quede más claro. Acá yo tengo el meato ureteral de uno, el meato ureteral del otro. Y acá abajo tengo el meato uretral, que sería el intravesical. Estos tres elementos, estos tres orificios que son intravesicales, marcan este piso que se conoce como el trigono delieto o trigonovesical. Entonces, recuerden las distintas porciones del ureter y las relaciones que hay en todo su recorrido, hasta buscar el piso del periné para poder ingresar ahí en la pelvis. Retomando entonces con la clase del repaso de la vía urinaria, una vez que hemos hablado un poquito del ureter, vamos a meternos en lo que sería la pelvis ósea, que está cerrada su piso por el periné, para hablar de lo que sería la parte final del ureter y lo que sería la vejiga. Si nosotros vemos acá este nivel, vamos a encontrar por un lado lo que sería la vejiga, hacia atrás lo que sería el recto, con un espacio que me quedaría entre el recto y la vejiga, que sería el fondo de saco vésico rectal o fondo de saco de Douglas. Hacia adelante vamos a encontrar el espacio prevesical o espacio terretius. Ese espacio prevesical lo que tiene es un plexo venoso. Vamos a ver si lo podemos ver. Ahí se ve el plexo venoso que se llama plexo venoso de Santorini. Vamos a sacar las venas. Y lo que voy a hacer es ir sacando algunas de las partes laterales para poder ver como si fuese un corte sagital. Así podemos ver bien el sector de la vejiga. Entonces vamos a ir sacando de acá las distintas partes. Fíjense como voy abriendo camino. Vamos a ir sacando. Porque para poder entender bien este sector al que nos vamos a referir, uno debería hablar en un corte sagital. Entonces vamos a ver acá que podemos seguir sacando como para que ustedes puedan ver bien. Ahí estamos sacando las venas. Y ahí ya se empieza a ver, fíjense, lo que es la vejiga. Bien. Y ahí estamos. Ya creo que con lo que hemos sacado nos puede alcanzar para poder visualizar un poquito mejor. Entonces, nosotros estamos viendo acá a este nivel lo que sería la vejiga. ¿Sí? Esta es la parte anterior y derecha de la vejiga. Esta es la parte posterior. Y quiero visualizar este sector. Voy a ampliar un cachito para poder observar bien. Fíjense, esto es la cara intravesical. Entonces estamos observando acá este trígono que dijimos que era el trígono delieto. O trígono vesical. Con los dos orificios correspondientes a los dos uretres. Y hacia abajo el orificio de la uretra. Vamos a mirar la cara posterior. Fíjense, lateralmente acá se está viendo el orificio de un ureter y del otro lado el orificio del otro ureter. Entonces, vamos a volver al esquema completo. Vamos a agrandar un poquito más. Y vamos a terminar de ver este sector. Acá está entonces la vejiga. Acá atrás estaba el recto. Habíamos dicho la relación del peritoneo. Tengan en cuenta que acá el peritoneo, en virtud de la vejiga, es subperitoneal la misma en relación. Si yo tuviese que dibujar acá el peritoneo, el peritoneo hace esta forma. Viene por acá, viene por acá, viene así y después vuelve a subir otra vez. ¿Sí? Entonces, acá atrás nosotros tendríamos al recto. ¿Sí? Y este espacio que estamos mostrando entonces a este nivel sería el fondo de saco de Douglas. Entonces, fíjense la relación del recto junto con la, este, hacia adelante con lo que sería la vejiga. Vamos a sacar este esquema que hicimos recién. ¿Sí? Para poder, este, ver. ¿Sí? Bueno. Vamos a agrandar. Esto nos va a quedar ahí. ¿Sí? Vamos a sacar acá. Muy bien. Entonces, ahí ya estamos visualizando lo que sería la vejiga. Acá estamos viendo la entrada del ureter. Este que vemos acá sería el conducto deferente. Que vamos a mirar la vejiga hacia atrás. ¿Sí? Vamos a sacar acá. Para poder ver bien. Estos últimos elementos. Y entonces, ahí se ve lo que sería la parte posterior de la vejiga. Junto, ahí está, vean, el conducto deferente. Este que está acá. Con la vesícula seminal. ¿Sí? Y por debajo de la vejiga vamos a encontrar lo que sería la próstata. Entonces, recordamos las relaciones de la vejiga hacia adelante con el, la sínfisis pubiana y el plexo venoso de Santorini con el espacio prevesical. ¿Sí? Hacia atrás con el recto y el fondo de saco de Douglas. ¿Sí? Y hacia abajo, la relación importante que ya vamos a encontrar es con la próstata. Y ahí entramos en otro sector de lo que sería la vía urinaria. ¿Por qué? Porque en la vía urinaria, una vez que uno describe la vejiga, este, que hay que entender el tejido epitelial de la vejiga. Por eso uno la puede describir en forma vacía o llena. Vacía tiene una forma triangular con una base superior y un vértice inferior. En cambio, cuando está llena, la vejiga tiene como una forma de pera. ¿Sí? Entonces, la relación de la vejiga en el caso del hombre hacia abajo va a ser con la próstata. Vamos a eliminar acá un sector de la próstata. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver lo que se llama la uretra masculina. Y vamos a ver la diferencia que hay, ¿eh? Ahora cuando hagamos con la otra, en la otra charla, la parte de la uretra a nivel femenino. ¿Sí? Entonces vamos a sacar esto. Sacamos acá. ¿Sí? La uretra en el hombre, ¿eh? Se va a dividir en tres porciones. También hay dos formas de dividirla. A veces puede uno hablar de lo que es la uretra prostática, ¿eh? La uretra membranosa, ¿eh? Y lo que es la uretra esponjosa. También, ¿eh? Uno puede leer, ¿eh? Lo que se llama la uretra anterior o la uretra posterior. Entonces, en este caso, como estamos con el sector masculino, ¿sí? Vamos a terminar de sacar todos estos elementos, ¿eh? Así nos podemos abocar a mirar bien el sector de la uretra. Bien. Entonces, la uretra prostática, que sería la primera porción de la uretra, como estamos observando acá. ¿Sí? Es este recorrido que vemos, que coincide justo con el punto donde cruza, ¿eh? A la próstata. Recordemos que la uretra, en el caso del hombre, tiene una doble función. Tiene una función sexual y una función urinaria. Entonces, acá se ve el primer tramo de la uretra, ¿eh? En este caso, la uretra prostática, rodeada por el lóbulo anterior, ¿eh? El lóbulo medio y el lóbulo posterior de la próstata. Si yo, vamos a abrir acá, como quien dice, y ahí vemos la luz, ¿eh? La uretra prostática se caracteriza porque a este nivel hay como una pequeña elevación, que ahí se insinúa, que se llama verum montanum. El verum montanum, ¿eh? Es como si fuese un frenillo, ¿sí? Donde va a, este, generar como una elevación, ¿para qué? Para que no haya reflujo de la parte sexual o de la eyaculación del hombre hacia adentro de la vejiga, ¿eh? Verum montanum. Y después vamos a encontrar estos conductitos, ¿eh? Que se ven acá, que son los conductos eyaculadores, que van a estar a cada lado, ¿eh? Vamos a ver si podemos agrandar un poquitito más, ¿eh? No, hasta ahí llegamos, ¿sí? Para poder ver el conducto o la desembocadura, ¿sí? De el conducto eyaculador, que esto va a estar a cada lado, ¿eh? De el verum montanum, y los conductos correspondientes a lo que sería, a lo que sería la próstata. Entonces, ahí estamos viendo, ¿eh? El primer tramo o uretra prostática. El segundo tramo de la uretra es este que se ve acá, que corresponde al piso del periné. Y es lo que uno conoce como uretra membranosa. También, este es el punto de corte, para decir, esto es la uretra posterior, y de acá hacia adelante, la uretra anterior o uretra peniana. Vamos a ver, ¿eh? A sacar el resto, para poder ver todo el recorrido de la uretra. Y van a ver, ¿eh? Que esto va a depender, cuando uno habla de la uretra, este, esponjosa o peniana, en el caso del hombre, va a depender, ¿de qué? De si está en estado de erección o en estado de flacidez. Entonces, vamos a ir marcando, y así podemos, en descubierto, el resto de lo que sería la uretra. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí estamos viendo todo completo, ¿eh? Lo que es la uretra prostática, la uretra membranosa, vamos a agrandar ahí, ese pedacito, para poder visualizarlo bien, y su relación con el esfínter externo, ¿eh? De, este, la uretra, el esfínter interno está más hacia arriba. Esto, que este sector que vemos acá, que ahí está todo marcadito, sería la uretra esponjosa, fíjense que tiene dos curvas, ¿eh? Una curva que está pegada ahí a la raíz de la sínfisis pubiana, ¿eh? Y, este, la otra, más en la parte anterior, ¿eh? Esto tiene que ver, sobre todo, si uno tuviese que colocar alguna sonda vesical para poder ingresarla hasta la vejiga, hay que levantar el pene para tratar de que me quede lo más recto posible la uretra. Entonces, acá tenemos uretra prostática, uretra membranosa, y la uretra esponjosa, ahí se ve el glande del pene, y el último tramo, donde estaría el meato uretral. Bueno, de esta manera, describimos la vía urinaria, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta lo que sería, la descripción en el hombre. Ahora vamos a hacer una pequeña, este, pausa, para poder ver la descripción en la mujer, qué pasa con la uretra femenina, y las relaciones de la vejiga en relación a la mujer. Retomando, para poder determinar lo que es la vía urinaria, y el repaso, líneas generales, voy a mostrar acá, esto, para que vean, es la parte de la muna pelvis femenina, vamos a volver aquí, esto sería el ureter, se acuerdan que el ureter tenía una porción lumbar, una porción ilíaca, una porción pélvica y una porción intravesical. La parte pélvica, en relación a la mujer, tiene relación con esta arteria, que se ve ahí, que está cruzando, que es la arteria uterina. Esto tiene que ver, sobre todo, en las cirugías de útero, donde, obviamente, hay que ligar la arteria, y uno puede terminar ligando al ureter también. Entonces, esa era una relación importante. La otra relación, fíjense, donde tenemos a la vejiga, acá estaría el útero, esto que está acá, y atrás estaría el recto. La diferencia, en este caso, es que acá vamos a encontrar un fondo de saco, que es el fondo de saco bésico-uterino, ahí se está viendo. Acá vamos a encontrar el otro fondo de saco, por aquí atrás, que es el fondo de saco útero-rectal, o fondo de saco de Douglas. Y aprovechemos acá a mirar, bien, lo que sería el ligamento ancho, que a veces cuesta un poco entender. Si yo le presto atención a la vejiga, ven que esto que está tapizando al útero y al resto de los órganos, es como si yo tirase una sábana por encima. Entonces, observemos acá lateralmente, por donde tengo yo a la vejiga, y se van a dar cuenta cómo me queda por debajo del peritoneo. En esta vista lateral, entonces estamos viendo el ureter, cómo ingresa hacia la vejiga, y cómo tenemos apoyado sobre la vejiga al útero y hacia atrás su relación con la vagina. Si yo abro acá el útero, perdón, la vejiga hacia adentro, vamos a ver lo mismo que se veía en relación al hombre. Ahí se ve el trígono vesical, o el trígono del lieto, con la uretra hacia abajo. Y acá hay un reparo anatómico que es importante tener. Voy a ponerlo un poquito más de cerca, porque esto es algo que tiene que quedar un poco comprendido. Fíjense la uretra femenina, ven que es mucho más cortita, pero lo que importa en relación a esto es que corre paralela a lo que sería la vagina. Ahí está, corre paralela a lo que es la vagina. Entonces, la uretra en el hombre mide 16 centímetros. En la mujer, mide aproximadamente entre 3 y 4 centímetros. Voy a hacer una visión del lado de afuera. Fíjense, acá se ven lo que serían los labios menores, de genitales femeninos. Acá estaría lo que sería el vestíbulo. Esta sería la luz o el introito vaginal. Acá vamos a encontrar al orificio externo de la uretra. Y a este nivel vamos a encontrar no se ve, vamos a ver si lo podemos marcar por ahí se ha borrado un poquitito más. Ahí está. Esto que está acá, que sería la glándula del clítoris. Entonces, tenemos el clítoris ahí y acá estaría el meato uretral. Si uno le agregase la piel ahí se ve cómo me quedaría la contextura o la ubicación. Estos son reparos que uno debe tener presente sobre todo al tener que colocar una sonda vesical. Tener presente dónde está la uretra en la mujer. Que es de por sí la colocación es mucho más fácil que colocar la sonda en el caso del hombre. Entonces, con esto terminaríamos lo que sería el repaso de la vía urinaria. Ahí se ve entonces la uretra femenina y su relación con la vagina. En la próxima clase veremos cómo continuamos con otra clase de repaso.